Buenas tardes, doctora Liz, muy buenas tardes a todos los compañeros, a todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo de este lindo proyecto al cual nos han invitado a ser parte, muy orgullosa y muy agradecida con la doctora Liz y con todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo de este lindo proyecto al cual nos han invitado a ser parte. Están aunando esfuerzos para poder sacar este proyecto adelante. Bueno, pues mi nombre es María Estela Cabrera Eraja. Yo soy del municipio de San Donán, Nariño. Soy artesana de tradición familiar, orgullosamente tejedora en paja toquilla de la palma de Iraka. Soy de la vereda San Antonio Bajo, he trabajado desde niña, aprendí a tejer de mi madre y desde allí empezó esta vida, este largo caminar en tratar de salir adelante y poder avanzar con lo que se sabe hacer. Pues no tengo otra profesión más que ser artesana, esta es una artesanía, es algo que lo heredamos, lo llevo en la sangre, gracias a Dios, algo que me gusta hacer, muchas cosas lindas que a través del tiempo se ha venido desarrollando basada en unas técnicas tradicionales del pueblo, pero que muchas son propias que me he inventado, tengo premio nacional a tejeduría a nivel nacional y pues gracias a eso, gracias a todo ese saber que mi mamá me enseñó. Yo me siento muy orgullosa porque he podido recorrer varios países donde he sido invitada muchas veces por el Ministerio Artesanías de Colombia y también por otras entidades que me han dado la oportunidad de ir a dar a conocer mi trabajo y el de mis compañeras artesanas del municipio, ¿no? En San Donaz existen varios grupos, pero entre esos está mi grupo que ha sido como digamos como uno de los que ha querido salir adelante de las personas del campo porque antes existían mucho los intermediarios del pueblo, ¿no? donde nos compraban nuestros sombreros, la idea era saltarnos ese pasito y tratar de crear nosotras mismas nuestras propias cosas y venderlas nosotras mismas para poder surgir y salir adelante, ese ha sido el sueño. Y ese sueño se ha ido dando y se ha ido logrando a través de tantos esfuerzos, tantas luchas que han habido en el camino, pero aquí estamos de pie parado para poder también hacer ese legado que vino haciendo mi madre, podérselo dejar a mis hijos y también a las comunidades que les he podido enseñar a tejer, gracias a Dios. Ahora contamos con medalla a la maestría, maestro de maestros que se dio a mi madre, ¿no? Es un reconocimiento muy lindo del cual me siento orgullosa, donde muchas personas tuvieron que ver porque este reconocimiento, yo pensaba que solo se le daba a las personas que iban a la feria, ¿no? Pero gracias a Dios se rompió esos esquemas de darle un reconocimiento a una mujer maestra que vivió, digamos, todas las inclemencias de lo que es ser un artesano de verdad en el campo, de lo que es vivir la situación del tejido y salir a vender su sombrero, golpear las puertas, todo eso. Se pudo reconocer este año, gracias a Dios, y pues sigo ese legado de seguir enseñando a muchas mujeres en el pueblo, en el pueblo y donde quiera que me pidan el favor, yo lo hago y yo sé que lo hago con todo cariño. Estamos apostándole a este proyecto que es muy bonito para poder desarrollar nuevos productos, podernos visibilizar a través de este proyecto bonito y ojalá poder llegar al mundo entero, que ese es mi sueño, siempre lo he dicho en muchas ocasiones. Quiero que el mundo me conozca, pero porque soy yo, soy yo, soy mi grupo, quiero que me conozcan, que diga, ella los hace, porque hemos vivido tantas malas experiencias donde hemos sido, como se dice, negados de las situaciones, ¿no? De pronto no nos han mirado como unos simples artesanos. Yo soy muy feliz con la empresa, con Artesanías de Colombia, con las doctoras que han estado al frente, que han sabido reconocer ese esfuerzo. Hola, buenas noches, mi nombre es Jacqueline Paz, yo soy de la Laguna de la Cocha, del corregimiento del Encano, de una vereda que se llama Santa Clara. Yo soy artesana de mucha tradición allá de, bueno, es casi 35 o algo más años en la práctica del tejido en telar vertical. Con comunidades, nosotros hacemos un trabajo de compartir de saberes con las mujeres del resguardo indígena del Encano, también lo hacemos con el resguardo indígena de Junoy, y también con las comunas aquí en Paz. Entonces, agradecemos muy mucho esta oportunidad y queremos siempre trabajar unidos y hacer más cosas para ser más visibles entre todos, gracias a la comunidad Allá y la Artesanía. Gracias. Bueno, mi nombre es Yosemía Chamorro, soy diseñadora y por febre, vivo en la ciudad de Pasto. Dentro de las actividades que yo realizo en mi taller es la elaboración de piezas tomando como referente la riqueza cultural de los pueblos andinos. La idea es poder rescatar todo el legado que nos dejaron nuestros ancestros y así darlos a conocer de una manera diferente y con un sentido social. Y bueno, pues, estamos muy contentos de estar en el experimento maestro 2024, ya que es una oportunidad muy grande para nosotros el crear estas piezas inspiradas en los insectos que tenemos como referente. Y pues, 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 es un trabajo colaborativo que en el cual tenemos la oportunidad de participar con diferentes artesanos de la región. Y muchísimas gracias por el espacio y esperamos continuar con mucho éxito este experimento maestro. Buenas noches, bueno, mi nombre es Jalil Hurtado, yo soy de la ciudad de Pasto, por cuestiones del amor y luego del trabajo me trasladé a Popayán y comencé, después de haber terminado de estudiar publicidad, comencé a trabajar en algunas empresas de medios aquí, en la prensa. Y luego empecé a trabajar con el SENA, haciendo trabajos, acompañando a grupos en la parte de emprendimiento y en desarrollo de producto e imagen por la carrera. Y en ese momento luego entré en el Colegio Mayor del Cauca y había un programa de diseño artesanal y, pues, yo, como estaba trabajando mucho en el sector artesanal, pues, me tiré a estudiar diseño artesanal. Terminé y, bueno, seguí vinculado con el SENA un tiempo. Ya después, en el Cauca fue todo eso, luego me trasladé para Pasto antes de pandemia y ya después de pandemia estaba trabajando en Pasto. Recibí la invitación de pertenecer a Alguidad de Sano y, pues, a mí me gustó mucho la idea porque, como estábamos en la cuestión de la pandemia y pospandemia, entonces no nos podíamos encontrar, pero sí por medio de esto, de las nuevas alternativas, ¿sí? De comunicación, entonces yo acepté y dije voy a ver porque me gustó la idea y luego me encantó todo lo que es, o sea, la forma en que todo se lo hace como es comunidad y somos todos, entonces participamos todos y es como mucho más, digamos, productivo y emotivo también es más rico. Entonces, eso ha sido lo que he experimentado y lo que he visto durante este periodo haciendo el trabajo con el grupo y dando ideas, pero haciendo, digamos, con el grupo todas las propuestas y llevándolas, pues, a que nuestro producto final sea una cosa para mostrar y que, pues, como ya estamos orgullosos con lo que estamos haciendo, pues, nos citamos orgullosos ya cuando veamos la pieza. Entonces, ese es el apoyo, entonces, ese es el apoyo, vamos luego con lo del mercadeo y con las siguientes actividades que se presenten en el proyecto de todo este experimento que estamos comenzando. Muchas gracias a todos, me encanta estar aquí apoyándoles y vamos a ayudar para los que podamos colaborar con mucho gusto. Taller, dícenos, Raya al Piso, María. Gracias, ¿y con cuántas personas trabajas, Maristela? Bueno, ahorita somos 80 nuevamente. Un tiempito bajamos, pero ahorita somos 80 mujeres las que trabajamos. Bueno, entre ellas también mis hijos, ¿no? Son hombres y otros jovencitos también que trabajan con nosotros. A veces se me van, pero allá me vuelven. Son como nueve hombres prácticamente los que están trabajando conmigo. Y las demás mujeres, 80 personas. Gracias, María Estela. Entonces, Yesenia, tienes la palabra. Bueno, mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y TikTok, es Keiko, Raya al Piso, joyería, Raya al Piso, artesanal. Así me encuentran en todas las redes. Y pues también comentarles que en el taller trabajamos tres personas. Todo nuestro trabajo es completamente a mano, lo que es calado, martillado y elaboración de empacos. Trabajamos con población diversa y con madres, cabezas de familia. Gracias. En Instagram es Jacqueline Paz, así como se escribe Jacqueline Paz, Tejido Ancestral. Ese es en Instagram, Jacqueline Paz, Tejido Ancestral. Y en Facebook es arroba hguanga, esa es mi página también de Jacqueline Paz. Jacqueline, ¿con cuántas personas trabajas? Trabajo con cuatro personas, directamente e indirectamente somos como quince. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más por allí? No, ¿cierto? Cuando abra el mío ya se los daré. Qué pena. Sí, tranquilo. Eso igual, esto es un experimento. Entonces nos está enseñando qué necesitamos, cómo estar al frente de esta cámara. Esto va a darnos mucho que, nos va a enseñar mucho. Mucho que aprender. Entonces, muchas gracias. Yo creo que ya terminamos con esto. La primera entrega de este equipo, que era estas presentaciones siguientes. Ya vamos a trabajar en las fichas técnicas. Y las fichas técnicas, la idea es que Yesenia es el centro de todo porque ella es la joyera. Entonces, todas las ideas hay que validarlas, ojalá entre todos y ojalá con Yesenia, para que validemos si son viables o no. Y escogemos las fichas técnicas que vamos a hacer, ¿listo? Este es para la próxima. Entonces, Yesenia y Jacqueline, pueden ustedes hacer unas reunioncitas. Aparte, los domingos, por ejemplo, o en algún momento que puedan, yo me subo y la grabo. Y con el resto del equipo la podemos hacer en otro momento, porque los domingos es bien complejo, ¿no? O bueno, ahí vamos viendo. Sí, ahí vamos viendo. Gracias. Gracias.